Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí a el canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista que vamos a tener esta semana con nosotros a Pablo Zumaquero, dietista nutricionista y también tecnólogo de los alimentos, que nos va a hablar sobre cosas, como puede ser el proceso de creación de un alimento para que sea lo más adictivo para nosotros, los mensajes que ponen en las etiquetas, cómo reconocer los alimentos más saludables del supermercado, si merece la pena o no comprar alimentos ecológicos, también hablamos un poco sobre pesticidas y sobre la manipulación de los alimentos en casa, sobre la utilización del frigorífico y el congelador, el uso del microondas y los plásticos, etc. De todas formas, antes de que empecéis con la lista de reproducción que dejaré por aquí y también en la descripción y con la entrevista, quiero recomendaros dos cosas, que una de ellas es que podéis acceder a un mes gratis en la plataforma de AudioFit, que es como una especie de Netflix, pero con audios sobre fitness, nutrición, etc., donde te enseñan los mejores y puedes aprender sin perder apenas tiempo, porque lo escuchas mientras vas en el coche, mientras vas al trabajo, etc. Y podéis acceder a un mes gratis desde audiofit.org.fitman, que también dejaré en etiqueta ahí en los comentarios o la descripción. Y por otra parte, también, si no tenéis mucho tiempo para cocinar, pero queréis tener una buena dieta o si simplemente no os gusta cocinar o tenéis que comer fuera a menudo, hay otra empresa que considero muy útil, que es ManaFoods, ManaFoods.es, que básicamente lo que hace es que te prepara comida para toda la semana, tú la recibes y te la vas comiendo a lo largo de toda la semana y no es muy cara y además podéis tener un 10% de descuento si entráis y ponéis el código de descuento FITMAN, todo con mayúsculas, y después las siguientes compras ya por defecto vais a tener además un 5% de descuento. La comida está buena y podéis tanto utilizar las recetas que vienen ahí como meter vuestras propias recetas o meter vuestra propia dieta. Así que la verdad que es bastante interesante. No me voy a enrollar más y dentro vídeo. Bueno, pues bienvenido al podcast, Pablo. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación. La verdad que me gusta tener a gente que sea completa y tú, tanto como nutricionista como como tecnólogo, creo que puedes aportar bastante aquí. Así que muchas gracias. Y lo segundo es que no me gusta a mí ser el que presente a los invitados, sino que me gusta que se presenten ellos. Así que cuéntanos un poco cuál es tu historia, tu trayectoria, etcétera. Pues bueno, yo me hice un técnico de laboratorio en Sevilla. De ahí pasé ya a la carrera de nutrición, a la diplomatura. Y cuando terminé hice tecnología de alimentos en Córdoba. Estuve un par de años trabajando en una industria que lo que hacíamos era las marcas blancas, sobre todo de lácteos, aunque también llevamos algo de cárnicos y tal, para Carrefour, Eroski y demás. Entonces nosotros hablábamos con la fábrica, encargábamos muestras y tal, y sacábamos productos nuevos para las marcas blancas, sobre todo de lácteos. Yogures, yogures líquidos y demás. Bueno, y ahí terminé, estuve un par de años y luego me mudé a Segovia, que es donde vivo actualmente, y aquí ya monté una consulta de nutrición. Y llevo siete años, bueno no, seis, seis voy a hacer. Ahora, o ocho, he hecho ya seis años. Así que guay, aquí basando consulta y luego, bueno, de formación. He sido profesor en algunos cursos privados, en la Isabel I en el máster también de nutrición. Y ahora pues tengo unos cursos de obesidad y vamos a montar un curso de patologías digestivas, ya que intentaremos que salga para el año que viene. Así que estudiando mucho, mucho. Aquí estoy liado. Pues dale caña a eso, que seguro que va a ir bien. Bien. Y nos cuentas que has trabajado en el desarrollo de productos, el etiquetado y todo eso, principalmente en lácteos de marca blanca. Así que vamos a centrarnos un poco en eso, pero también quiero que nos des una perspectiva de forma general. Y ahora está muy de moda el tema de hablar de la industria alimentaria y de que intentan hacer los productos para que sean, digamos, adictivos y vender lo máximo posible. Y me gustaría que nos contases un poco por encima qué procesos suelen utilizar las empresas de alimentación para hacer estos productos que enganchen a los clientes y que nos cueste parar de comer. Pues lo primero que hacen y lo más fácil es catas. Hacen catas de distintos colores, distintos aromas, distintas texturas, con más o menos azúcar, más o menos grasa. Y lo que van haciendo es que van limando, van limando, van limando y van limando hasta que sacan un producto que, claro, si vas pasando todas las catas, el que vaya pasando la cata del color, se queda ese color. El que va pasando la cata del nivel de azúcar, porque, claro, nosotros tenemos unos umbrales de dulzor. Entonces, recuerdo que cuando poníamos un yogur líquido demasiado dulce, era empalagoso y no querías seguir bebiendo. Entonces, no tiene que estar ni muy elevada ni muy bajita, ¿no? Porque al final, si está muy bajita, tampoco te gusta. Entonces, lo que van haciendo es limar. Van haciendo catas con distintas modificaciones del producto de propiedades organolécticas y, claro, van pasando las catas. ¿Qué es lo que pasa? Que estos han sido años y años y años con grupos trabajando en el desarrollo de productos y, entonces, claro, ya lo que están haciendo es que han limado tanto, tanto, tanto los productos que están haciendo prácticamente, entre comillas, adictivos. La adicción a la comida ahora mismo es algo un poco heterogéneo, aunque la Universidad de Yale tiene un test para detectarla, pero todavía no se ha metido en el DSM, porque no sabemos si es la adicción al producto sabroso o si es la adicción al acto de comer propiamente. Entonces, no lo han podido todavía meter como adicción. Lo que pasa es que comparte bastantes mecanismos con otras adicciones. A nivel de secreción de dopamina, endorfinas y tal, comparte más o menos los mecanismos fisiológicos. A la hora de comerte un producto muy sabroso y una droga de uso común. O sea, es un placer bastante fuerte y que lo que te hace es que generes unas endorfinas y tengas placer y después la dopamina te hace un sistema de recompensa volver otra vez a hacer la misma acción. Pero sobre todo son catas, lo que pasa es que, claro, se invierte mucho dinero. Mucho dinero. Nosotros hacíamos muchísimas catas, simplemente recuerdo un yogur líquido de fresa y solo hicimos cinco catas distintas para el color. Luego hicimos otras tantas para el sabor, otras tantas para la textura. Y claro, al final sacas un producto que está muy bueno, las cosas como son. Claro, al final se trata de lo mismo que harías tú en realidad si estás probando recetas nuevas en tu casa, que las haces una vez y dices, pues le puedo mejorar esto. Y con que vayas mejorando un 1% cada vez en el color, que parece una tontería, pero por ejemplo a ti te ponen una paella sin el colorante, es decir, una paella que no sea amarilla y dices, esto no es ni paella ni nada. Y en realidad el sabor va a ser exactamente el mismo. Pero entonces mejorando así detalles hacen que tenga una palatabilidad y un aspecto que nos atraiga mucho más. Pero por otra parte se aplican diferentes técnicas y puede que algunas dejen un poco de lado la salud. ¿Crees que las empresas en general se centran más en vendernos sus productos y dejan de lado la propia salud de los consumidores? A la empresa le importa un carajo tu salud. O sea, lo que quiere es vender productos y mientras más venda mejor, punto. O sea, no le demos más vueltas. Una empresa quiere ganar dinero. Yo cada vez que mencionaba algo sobre, oye, pero esto no le estamos echando demasiado azúcar, era en plan de me miraban, en plan, o sea, cállate y punto. O sea, aquí no tienes que decir absolutamente nada de la salud. Aquí lo que hay que hacer es vender y esto es un negocio y tenemos que vender. La salud la dejamos totalmente de lado y mientras más rico esté el producto, más va a comprarlo la gente, más dinero vamos a ganar nosotros. Y es una competencia feroz entre distintas marcas y al final la marca que no tenga un producto sabroso va a petar, se va a arruinar. Así que la salud les importa tres pepinos, te lo digo ya. Vale. Y a ver, entonces la salud les da igual y encima nos hacen alimentos que sean adictivos, entre comillas, porque ya hemos visto que hay debate en esto de la adición a la comida. Entonces, hay mucha gente que llega y dice, bueno, si esto lo venden, será porque no pasa nada, porque puedes comer este alimento. Pero claro, no se entiende la diferencia mucho entre seguridad alimentaria y que algo sea saludable. Entonces, es como que la responsabilidad de la alimentación saludable, por así decirlo, la ponemos demasiado en el consumidor. ¿Crees que debería recaer un poco más sobre las empresas? Lo que debería recaer es sobre la administración. La administración tiene el compromiso de regular la mala praxis de la empresa. Es decir, la empresa es una empresa y yo los entiendo perfectamente. Yo no me enfado con la empresa. La empresa hace lo que tiene que hacer. El problema es que la administración, el Ministerio de Sanidad, debería cortarle las alas, debería ponerle cierta regulación, que campen a sus anchas. Y sobre todo lo que más me preocupa no es la oferta. Es decir, a mí me gusta comer comida guarra de vez en cuando. Es obvio, y a todo el mundo. La cuestión es que no sea tan omnipresente y sobre todo que no se promocione tantísimo. Es decir, si consigo llegar a ti unas 60 veces diarias con publicidad, al final por repetición vas a acabar comiéndotelo. O sea, tú no vas a decidir ir a comértelo, que sería lo ideal. Es decir, bueno, yo como bien habitualmente y un día me voy y me como un bollo. Vale, genial, ningún problema. El problema es que tienes tanta publicidad que al final picas. Picas porque es muy llamativo, te llama la atención. Si lo tienes a mano permanentemente y es omnipresente y lo tienes en gasolinera 24 horas, kioscos, bares, supermercados y tal, incluso globo, llamas por teléfono y te lo traen, ¿sabes? Si lo tienes tan omnipresente al final vas a acabar picando. Es decir, el problema que tenemos a día de hoy es una oferta brutal y una sobreestimulación. Es decir, tenemos un entorno que es el que llamamos el entorno vasogénico y entonces al final, si tú vives en medio del Amazonas, no vas a tener ningún problema. Es decir, no tienes acceso a comprar comida basura. Da igual que la quieras, no la vas a tener. Si la tienes al lado y encima te la estoy promocionando constantemente, ahí es donde viene el problema. La administración debería regular para mí, sobre todo, la promoción de estos productos. Debería cortar muchísimo con la publicidad. ¿Y por qué se hizo con el tabaco y con el alcohol? Estoy muy de acuerdo con esto porque al final, me estoy leyendo yo ahora mismo un libro que es el de pensar rápido, pensar despacio, que trata sobre los sesgos cognitivos y cómo nuestro cerebro va, digamos, a lo fácil. Y uno de los conceptos que explican en el libro es que de la información que nuestro cerebro recibe, pues es, digamos, como la información que va a utilizar para crearse su realidad. Entonces, si la mayoría de los alimentos que se publicitan son alimentos ultraprocesados y, de hecho, yo veo mucho que tú vas al supermercado y las cajas del kinder son mucho más llamativas que una caja de manzanas, por decir algo. Entonces, sobre todo, veo que influye esto mucho en los niños. Y es como que, además, hay muchos más anuncios de este tipo de alimentos. Es decir, es como que creemos que existen muchos más alimentos de ese tipo que comida real en nuestra mente, de forma inconsciente. Entonces, es mucho más fácil que tendamos a comer ese tipo de alimentos y, sobre todo, en gente que no tiene conocimiento o que no es consciente de lo que puede afectar esto a su salud. Escucha cómo suena. Voz imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha cómo suena.